Jonathan 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 No te metas pa' los hondos Jonathan Que no te metas pa' los hondos Que tú no sabes nada Vente con ella y vente con la mamá Que tú no sabes de na' Come tu bocata y no te bañes más Que tú no sabes nada Vente con ella y vente con la mamá Que tú no sabes de na' Come tu bocata Y no te bañes más Jonathan 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 No vacile a la niñata No vacile a la niñata Que no vacile a la niñata Jonathan Que tú no sabes nada Vente con ella y vente con la mamá Que tú no sabes de na' Come tu bocata y no te bañes más Que tú no sabes nada Vente con ella y vente con la mamá Que tú no sabes de na' Come tu bocata y no te bañes más Ay Jonathan Ay Jonathan Ay Jonathan Que de la orilla Tú no pases más Ay Jonathan Ay Jonathan Que si no toca El mar te puede tragar Ay Jonathan Ay Jonathan Pon crema, crema A ver si te va a quemar Ay Jonathan Ay Jonathan Ay Jonathan Si no te importa La playa te traigo más YONATAN 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 YONATAN